Bueno, como les comentaba, estoy agradecida por la invitación a este coloquio y sobre todo por las personas que nos acompañan en la plataforma Zoom y los que están aquí presentes y las grandes ponentes que hemos tenido. Me siento muy honrada de estar aquí ocupando este lugar. Y bueno, quiero esta ponencia, yo la titulé Canto a la Tierra, Canto a la Mujer, la capilla riberiana vista desde la filosofía. Bien, quiero dedicar esta ponencia a la profesora Rosita González Aguayo, ella profesora en Historia de la Preparatoria Agrícola de la UACH y guía de la capilla riberiana. Tuve este privilegio de realizar, cuando egresé de la carrera de filosofía, tuve el privilegio de realizar mi servicio social ahí en la capilla y justo cuando la maestra Rosita estaba ahí como guía. Y bueno, aprendí mucho de ella en cuanto a la historia, en cuanto a los murales, pero creo que también lo principal es que fue a través de la capilla riberiana donde yo le agarré un gran amor a esta universidad. La capilla es algo, realmente un valor muy grande dentro de esta universidad y creo que expresa realmente el espíritu de esta escuela. Y fue a través de Rosita, que aunque desafortunadamente Rosita ya no es profesora, ella ya se retiró, pero pues de donde quiera que esté, pues le mandamos un saludo, la invitamos, pero no pudo asistir. Y bueno, se soltó una provocación para este coloquio en clave de mujer, filosofía, política y género, y la filosofía, la respuesta, perdón, fue asombrosa. Una gran disposición para encontrarnos en este lugar y desde otros lugares. Es grato formar parte de este momento, y digo provocación, porque cómo es posible que aquí en una universidad de tipo agronómico se hable sobre mujer, se hable sobre política, sobre género, ¿no? En una escuela de tipo agronómico, pues parece realmente inusitado y no sé si ya se había hecho antes, pero bueno, al menos sí, esta provocación tuvo una gran respuesta. Y bueno, yo respondo a este llamado con una propuesta. En clave de mujer, quiero que nos aproximemos desde la filosofía a la obra de Diego Rivera, que realizó en la capilla de la ex hacienda de Chapingo, que hoy es el edificio principal de esta universidad, la torre del edificio de rectoría de esta universidad. Podemos aproximarnos a la capilla desde distintos ángulos. O sea, aquí están personas que lo ven desde la historia, incluso desde el arte, desde la religión, incluso un estudioso de religión, desde la arquitectura, desde muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, esta propuesta es precisamente hacerlo desde la filosofía, ¿no? Y bueno, ¿qué es que se sugiere con aproximarse desde la filosofía al canto a la tierra? Y bueno, algo que nos hemos inventado y reinventado constantemente en Caleidoscopio Cultural es esta concepción de la filosofía como un encuentro, como una comunidad, como un espacio para el diálogo. Y es precisamente el que yo pretendo que se abra aquí a partir de los murales de la capilla, ¿no? Un encuentro con el otro, con lo otro. Y esto nos abre cada vez más la posibilidad de sorprendernos de lo que pueda surgir. Y bueno, andemos por la capilla a ver qué encontramos y en una de esas nos encontramos. Por consideración a los compañeros que también amablemente nos acompañan en la plataforma Zoom, hicimos esta presentación con las diapositivas, pero la invitación es que después de esta charla nosotros vayamos a la capilla, porque ¿cómo es posible que teniendo una obra de arte aquí y no la vayamos a visitar, no? Y bueno, pero pues sí también se quedaban los compañeros que están en Zoom sin esta conferencia, ¿no? Les agradezco, si usted después de aquí, pues nos vamos a revisar allá. La capilla riveriana. Acercarse a la capilla riveriana puede hacerse desde distintos planos. La propuesta es abordar la posibilidad de hacerlo a través de una perspectiva filosófica. A partir del concepto de la Tierra como mujer, estamos en clave de mujer. En los frescos de Chapingo, la propuesta es plantear la filosofía, primero, como una cosmovisión. Segundo, como un planteamiento crítico. Y tercero, como una respuesta creativa a la solución de los problemas del individuo a la sociedad. Porque decimos, bueno, ¿qué filosofía, no? ¿De qué? Bueno, en esos tres aspectos, la filosofía como una cosmovisión, como crítica y como solución de problemas del individuo y la sociedad. Una propuesta. Como les decía anteriormente, la podemos abordar desde distintos puntos de vista. Esta posibilidad tiene el arte de que lo puedas abordar desde distintas perspectivas. Y hablamos de filosofía porque ahí vamos a tratar de comprender como un pensamiento unitario, con principios claros y explicativos de esta realidad. Y bueno, vamos a iniciar con la puerta. Estos diseños de la puerta son del maestro Diego Rivera. Y fueron en el tallados, en lo que fue por Abraham Jiménez López. Y bueno, es la entrada de la capilla. Esta capilla originalmente fue diseñada para el culto católico. Y creo que, bueno, Rivera conjuga muy bien estos elementos, ¿no? Recién se expropia la hacienda. Y esto era la hacienda de la ex hacienda de Chapingo. Chapingo significa lugar de espinas. Y bueno, después es ocupada como, ya como la Escuela Nacional de Agricultura, que originalmente estaba en la Ciudad de México, en San Jacito, y se vienen para acá. Y bueno, esta puerta está fechada en 1929. Y en aquel entonces, Plutarco Elías Calles era el presidente, estaba en la Secretaría de Educación, estaba José Vasconcelos, y es en la época del muralismo, donde se entregan los espacios públicos a los pintores, a Orozco, a Alfaro Siqueiros, para que sean pintados y que sea accesible al pueblo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, la universidad fue pintada por Diego Rivera y en el año de 1924 y 1927, que fueron sus trabajos de Rivera aquí en Chapingo, al mismo tiempo se están haciendo los murales de él mismo en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, esta puerta fue después de los murales, ¿no? La puerta está fechada en 1929. Y bueno, está dividida en dos lados, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Estas dos puertas reflejan el antagonismo entre el bien y el mal, pero aplicados al contexto de lo que es la Escuela Nacional de Agricultura, y ahora Universidad Autónoma de Chapingo. Del lado izquierdo, en la parte de abajo, están los buenos. El pueblo, campesino principalmente. En la parte de en medio, podemos ver a Emiliano Zapata. Y ahí hay un lema que está escrito ahí en la puerta, dice, tierra libre para los hombres. En la parte de arriba está el símbolo comunista. Diego Rivera perteneció al Partido Comunista, y sus ideales están reflejados también en esta puerta. Ahora, del otro lado, están las malos. La burguesía, el clero, el ejército. La gente bonita. Ahorita lo vamos a ver, pero por ejemplo, la mujer se está pintando. Se está pintando los labios, un hombre con traje, en contraposición con el campesino, ¿no? Con sombrero, con el arado. Bueno, acá está lo que es la burguesía. Un capitalista que tiene dos caras. Una cara que le da al pueblo y le dice, estoy contigo, estoy con la revolución. Y del otro lado, pues, está con los intereses de los grandes poderes, ¿no? En la parte de abajo, pero también seguimos en la parte de abajo, está el clero, la opresión económica, la opresión política, y la opresión militar. En la parte de arriba, igual hay un simbolismo, ¿no? Porque está el sable, si acá está la hoz y el martillo, que es la unión del obrero con el campesino, de la parte derecha está el sable, que es la opresión militar, y está la opresión religiosa, ¿no? Y el saco de dólares, ¿no? Esta es la entrada, ¿no? Entonces, desde aquí ya la posición de Diego Rivera es, pues, ¿de qué lado están? ¿De la izquierda o del lado derecho, no? Rivera aprovecha la arquitectura de lo que es la capilla de la ex-hacienda, está en el estilo del Renacimiento Español, y utiliza, aprovecha este recurso que le da este recinto, ¿no? Por la forma en que están dispuestos los murales, si quieres pasarle a la siguiente, este, por favor. Ah, no, es una anterior, dos anteriores, perdón. Por la forma en que están dispuestos los murales, a la capilla de Chapingo, la capilla de la ex-hacienda de Chapingo, se le ha llamado la capilla Sixtina de América Latina. Diego Rivera venía en ese entonces de Europa, con todo este boom de allá de París y de... y hace como una especie como de réplica de la capilla Sixtina. Todo está, está pintado por él. Del lado izquierdo está, el tema es la lucha por la tierra. Y del lado derecho el tema es la tierra. La parte de arriba es la ideología del maestro, que era el pensamiento del comunismo, ¿no? Entonces todo está, todo está lleno de murales, ¿no? Así como la capilla Sixtina, ¿no? Y es curioso porque, bueno, de un tema religioso, él lo aplica con el tema de la República Mexicana, ¿no? Ahora, no están sobrepuestos o sin un orden o sin una lógica, sin una coherencia, ¿no? Todo puede, todo está en unidad. Y no podríamos comprender, por ejemplo, la lucha por la tierra, que está a todos los murales del lado izquierdo. No lo podríamos entender si no comprendiéramos primero qué es la tierra. Y bueno, la propuesta era hacer, bueno, ¿cómo vamos a comprender esto? Y algo que vamos a adelantar es esta idea de la tierra es la mujer. Cada que veamos una imagen de mujer, en este caso, en los murales de Diego Rivera representa a la tierra. Bueno, entonces ahora sí los murales que ya están, lo que es en el interior. Esta es la parte del umbral, que es a los costados de la puerta que ya describimos. Entran ustedes y de lado, a los costados de esta puerta, está una mujer con características indígenas. Tiene en sus manos unas mazorcas y en la parte de atrás, la planta del maíz. Ella es Shilonen, la diosa del maíz. Del otro lado, ese es un niño, también un niño muy nuestro, con características indígenas. Está sentado en un haz de trigo, tiene en sus manos unas manzanas y en la parte de atrás, la planta del maíz. El niño representa lo que nosotros como mexicanos somos, que es la unión de lo indígena con lo que nos trajo el español con la conquista, que es el maíz y en este caso el trigo y las manzanas. Más adelante, es un personaje principal que podemos reconocer y lo vamos a encontrar en diferentes murales del lado izquierdo. Y como les decía, del lado izquierdo está la lucha por la tierra. Hay un personaje principal que tiene un overol azul. Él es un obrero, por eso está vestido así. Pero tiene un sombrero de campesino. Por lo tanto, este personaje representa la unión de los dos. El obrero con el campesino. Con una de sus manos está señalando una mina. En esa mina, está hablando con sus compañeros, está señalando la explotación, está denunciando la explotación. Pero con la otra mano está señalando la alternativa, que es la unión de la hoz y del martillo. Hay otros elementos que están presentes. Hay dos personajes que están cubiertos, que representan, también tienen un sombrero de campesino, pero están tapados. De hecho, uno de ellos está sentado con un perro, con la cola entre las patas. Ellos son los traidores, son los espías. Y también están los borregos, porque no todo el pueblo es consciente de un cambio. En la parte de arriba de este mural, hay dos pequeñas plantas, una pequeña planta, perdón. Bueno, estos son los elementos que vamos a tomar en cuenta. El personaje principal y esas plantas. La que sigue, por favor. Como les decía, la alternativa, la parte de arriba de la capilla, es todo lo que es la ideología del maestro. Y la estrella roja es el símbolo comunista. La unión de la hoz y el martillo. Un mundo de paz y de prosperidad. En el que siga, por favor. Bueno, ahí hay dos personajes. Uno de ellos es Emiliano Zapata. Y del otro lado está Otilio Montaño. Ellos dos mueren, pero su sangre riega y fertiliza una gran milpa que es la patria mexicana. De ella surge una estrella de luz. Y, bueno, esta es la parte del umbral. Y sí me gustaría destacar estos elementos, porque estamos hablando de la parte de la filosofía, ¿no? El umbral, es decir, el inicio, la entrada de la capilla, es el inicio de este relato. Pero al mismo tiempo, es nuestro origen como mexicanos. Ribera plasma en esta parte elementos de la cosmovisión indígena. El rostro. Es lo que nos identifica como cultura. Nuestra historia. ¿De dónde nacemos? De la tierra. Recordamos que nacemos de la mujer. Por eso hay esta similitud de la tierra con la mujer. Nacemos de la tierra, nacemos de la mujer. En esta parte, como rostro, como identificarnos con nuestras características provenientes de los pueblos mesoamericanos y ahora ya también con el mestizaje, es quiénes somos, cuál es nuestra historia, de dónde nacemos, a dónde vamos, cuál es nuestra forma de ser, de estar y comprender el mundo. Hay otro concepto que me gustaría destacar, que es esta unidad entre la vida y la muerte. Nacemos de la tierra como de la madre y a ella retornamos cuando morimos. Pero en el pensamiento originario el mexicano no muere, sino es un retorno para una nueva vida. Entonces, el retorno al origen. Esta forma de comprensión lo contempló hace rato esta Sandra Mileno en el sentido de recuperar las epistemologías propias de nuestros pueblos. Y es esta idea de la unidad entre la vida y de la muerte y de lo que nos identifica como mexicanos, que es esta parte del rostro. Ahora, no podríamos entender de este primer mural que era la lucha por la tierra sin entender lo que es la tierra. Y en este caso, la tierra tiene un contenido sagrado. No solamente están nuestros ancestros, están los hombres que lucharon por ella, nuestros antepasados, nuestros dioses. O sea, la tierra es un espacio simbólico, un espacio sagrado. Vamos más adelante, por favor. Bueno, este mural se llama Los Explotadores. Seguimos con nuestro personaje principal. Es el hombre con el oberol azul y el sombrero del campesino. Él tiene una, está con la hoz y está apuntando a aquel que está explotando al pueblo mexicano. Está sobre un caballo, es un hombre blanco, es un hombre rubio y atrás de él está aquel traidor que veíamos en el mural pasado. De hecho, el traidor está apuntando con un sable. Del otro lado de ese mismo mural donde está abierto de manos, donde al interior de la cueva, del lado izquierdo ándale ahí. Saliendo de una mina está bueno, uno de los de los mineros y lo están esculcando para ver si no se se lleva algo, pero la posición parece como una especie como de Cristo. Entonces, aquí Rivera integra muchos elementos religiosos en esta obra. Y ahí en el sombrero de uno de los explotadores podemos identificar y ahorita lo vamos a ver dos banderas, ¿no? Son los extranjeros. La siguiente. Ah, pero destaca aquí por ejemplo lo que les decía al principio del rostro de lo que nos identifica porque es algo que se recupera de la cosmovisión indígena, el rostro como el carácter como lo que nos identifica. Cuando el pueblo es explotado, cuando el pueblo es humillado, no hay rostro. Y esto lo refleja Rivera en sus murales. En el siguiente mural, este mural se le llama la tierra oprimida, ¿no? Recordemos que la imagen de la mujer representa la tierra. Si ustedes siguen el contorno de ese cuerpo, es la imagen de la República Mexicana. y aquí esta mujer está siendo violentada por tres personas. Del lado derecho está el ejército, el clero y el gordo que es un capitalista. Y les comento nuevamente no hay rostro. El concepto de la tierra explotada es muy diferente al concepto original o el concepto sagrado que nosotros tenemos perdón, que la que se tiene en las como visiones originarias de los pueblos originarios. Y es en el mural que sigue. La imagen que está es una mujer dormida. Esta mujer está dormida y representa la tierra. La tierra está dormida abajo, abajo, a la S. la tierra está dormida pero puede ser fecundada. ¿Qué necesita para ser fecundada? Está el hombre. Del lado izquierdo está el hombre y en la parte de arriba están los elementos naturales que es el sol, la lluvia que es el arcoiris, el viento y repetimos que la imagen representa la tierra. Les había comentado hace un rato por ejemplo hay un mural en la capilla Sixtina que se llama la creación. En este mural de la creación de Adán, bueno, en este mismo lugar lo que hace Rivera es poner el tema de la creación. En este caso es la tierra. La creadora es la tierra. Pero es muy diferente a una tierra explotada. como les decía la tierra tiene ese componente sagrado. Incluso como madre o como mujer nos han quitado este concepto de la mujer porque también la mujer es explotada incluso como madre tierra. Bueno, la imagen de la mujer desnuda representa la tierra. Si seguimos el contorno de ese cuerpo podemos identificar a la República Mexicana. Ella está siendo humillada, tiene el rostro cubierto con su cabello. Ahora, en este caso la otra imagen la mujer dormida. Si recuerdan la mujer dormida también es un volcán. Y bueno, en el mural que sigue les decía la mujer dormida es un volcán. Este mural está abajo del lado derecho. Entonces, estas son las fuerzas internas de la tierra. Y la tierra en su interior aunque está dormida es la mujer dormida en su interior es energía, fuerza, movimiento y fuego. Diego Rivera da esa sensación de movimiento con la ondulación de los cuerpos y parece que este va a ser un volcán en erupción. Hay otras dos mujeres que tienen el cabello blanco y largo que representan los minerales. Bueno, entonces aquí la tierra es como con un principio creador. Pero ojo, hay que deslindar este concepto de la tierra como con este concepto de la tierra como recurso natural. Porque la tierra como un recurso natural es un concepto para explotar, para saquearla, para utilizarla. Y en el sentido de la tierra, de la cosmovisión que Rivera quiere plasmar, muy a cuenta de que estamos hablando en una escuela de agricultura, pues este sentido, recuperar este sentido original de la tierra. Vamos más adelante y seguimos con la parte de la izquierda de los murales que está el campesino, obrero campesino que está, insiste con que al pueblo en decirle a sus compañeros que son explotados. Él está hablando con ellos. Y si se fijan con una de sus manos, nos deja caer unas semillas. Simbólicamente está sembrando sus ideas. Y en la parte de arriba vemos unas pequeñas plantas. Bueno, en el mural que sigue estamos hablando de la tierra. Y bueno, estas semillas que el obrero campesino dejó caer, la tierra las ha capturado. Ha capturado las semillas del obrero campesino. Estas semillas parecen fetos, pueden germinar, pueden nacer, pueden crecer. Son las ideas revolucionarias que están germinando. Recuerdan que en el primer mural cuando estaban Emiliano Zapata y Otilo Montaño, ellos están como semillas en la tierra. Las ideas se siembran y no se quedan en el pensamiento. Tienen que ir a la tierra. Las ideas del ser humano no pueden estar separadas de la tierra. Tienen que formar una unidad. Más adelante es esta es este mural del lado de la lucha de la revolución donde nuestro personaje principal ha muerto. Es otro pasaje bíblico el que está aquí que podría ser como la muerte de Jesús. y hay tres mujeres que podrían ser su madre y se fijan hay un sombrero de campesino que le da un aro de santidad. Puede ser su madre, su esposa o su hija las tres mujeres. A pesar de que este personaje muere ahora las personas a los que él les transmite a sus ideas ya están en lucha. tienen las banderas en alto las cananas puestas y las armas. Y la planta de atrás ahora ya se ha convertido en un gran árbol que dio flores. En la siguiente estamos con el tema de la tierra y la tierra es la parte de abajo hay una mujer que está en posición de alumbramiento y en este caso la tierra ha alumbrado una gran planta. Las ideas de nuestro personaje han florecido y también se simula esta flor como un útero y al interior está el símbolo fálico. Carlos me ve con una cara de también él tiene una apreciación estética muy buena de lo que es los murales de Diego Rivera y ahorita yo me gustaría que compartieras tu punto de vista. dice bueno el ciclo se repite vida es muerte y muerte es vida lo que se siembra en la tierra no muere y quiero recordar aquí esto que dijo la señora Cristina Bautista madre de Benjamín Autista Asencio Batista uno de los normalistas desaparecidos ella dice una frase que es muy recordada dice quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas está recuperando un pensamiento original en la siguiente es el triunfo de la revolución ahora el pueblo ya vemos el rostro cuando el pueblo no es humillado cuando no es explotado y aquí los frutos de la revolución están representados con un árbol en la parte de atrás que tiene los grandes frutos estos frutos el campesino el obrero y el soldado se los están entregando al pueblo le están entregando los frutos de este gran árbol también hay otro aro de santidad en esta imagen que es con el obrero en la parte de atrás hay una como locomotora y se está hace un aro y le da este aspecto así como de religiosidad al obrero en la siguiente la revolución mexicana ha dado lugar a un nuevo paraíso representado con este gran árbol que tiene en la parte de atrás unas manzanas y estos estos frutos lo están disfrutando tres mujeres y un niño y bueno ya la parte final que es el gran mural yo realmente es imponente este mural y es una belleza que no pueden dejar de verla porque no lo captura una diapositiva pero bueno seguimos con que la imagen de la mujer representa la tierra igual si ustedes se fijan esta mujer tiene su contorno tiene una mano en alto y la otra mano la tiene estirada el contorno de esta mujer también representa la república mexicana ya lo notaron ya lo notaron por ejemplo uno de sus brazos es este Baja California y bueno recordemos que la mujer representa la tierra esta mujer en la vida real era Guadalupe Marín la entonces esposa de Diego Rivera ella tenía los ojos azules y en ese momento estaba embarazada por eso ella representa la tierra fecundada tiene una mano en alto que simboliza la paz y con la otra mano está entregando sus frutos a aquel que la ha liberado si lo bajas tantito ¿quién la ha liberado? el hombre ese hombre que según la religión católica fue expulsado del paraíso por comerse una manzana esa manzana representa lo que es el conocimiento y bueno como ya lo expulsaron del paraíso tiene que construir su propio paraíso y para eso ¿qué va a utilizar? bueno pues todos los elementos de la tierra la tierra el agua que es esta mujer del lado izquierdo que tiene una cabellera y hizo una cascada el fuego que Prometeo le robó a los dioses para entregárselo a los hombres está la tecnología la electricidad y la tierra recordemos que este que ella representa a la mujer la parte de abajo es la mujer y bueno yo con esto concluiría esta parte de la descripción de la descripción de los murales pero sí me gustaría destacar esta parte de la filosofía que yo les planteé desde un principio sobre todo la idea que el principio es fin y el fin es principio la vida es muerte y la muerte es vida recuerdan en la parte del umbral donde estaba Shilonen que era el principio de la vida nos remite al final pero al final que es la tierra nos está remitiendo al origen entonces es el final es el retorno al origen esa es la idea que en principio me gustaría destacar como parte de la filosofía que Diego Rivera podríamos interpretar en estos murales la filosofía como una cosmovisión de la tierra como mujer nace todo lo sostiene todo la tierra nuestro origen nuestro rostro identidad cultura nuestros ancestros nuestros dioses nuestra historia nuestro pasado cuando los hombres luchan por la tierra no están luchando por el espacio físico en la tierra están luchando por todo lo que implica su lugar su cultura su identidad incluso nuestro alimento nuestra medicina la tierra lo sostiene todo en ella están los ríos los mares las plantas y los animales el hombre mismo pero no como para dominar la tierra es parte de ese todo y a ella retornamos cuando morimos haciendo un ciclo y una unidad en la parte de la de la tierra oprimida y la mujer fecunda pues hay esta contraposición aunque hay dos mujeres hay dos una es explotada y la otra es valorada como un elemento creativo el concepto de la tierra como mujer esta parte de de crítica a lo que es la explotación y bueno al final yo les había dicho también que hablar de la filosofía como una respuesta creativa a los problemas de la sociedad porque al final lo que está planteando es esta esta imagen de la tierra no explotada de la tierra fecundada en donde hay a través de la unión entre la hoja y el martillo los hombres que luchan por sus ideas se respeta la tierra y se logra este paraíso la utopía que plantea Diego Rivera es el retorno al ser el ser originario a nuestra identidad por eso lo llamo como una propuesta de sociedad ahora a lo mejor dicen bueno pues en aquellos tiempos se tenían aquellas ideas y aquellas filosofías pero creo que el tema de la tierra es muy actual hoy la vez pasada tú nos comentabas que este sentido de la tierra se había perdido ahora por ejemplo ya no hablamos de la tierra hablamos del suelo ya no hablamos del campesino hablamos de los productores entonces hay que recuperar este sentido de la tierra que nos ha quitado precisamente que no se nos robe nuestra cuestión de identidad nuestra cuestión cultural nuestros orígenes y también la parte de la lucha por la tierra hoy día las personas que luchan por la tierra simbolizan la muerte y la destrucción se sigue explotando a la tierra se mata defensores la tierra defensores de territorio defensores de medio ambiente hace poco asistimos con el doctor acampo a una a esta historia de la universidad autónoma chapingo y donde hablaba de cómo desde sus orígenes como escuela nacional de agricultura como aquí en esta universidad se ha desarrollado la investigación el conocimiento pero hubo una parte muy importante también de la universidad autónoma chapingo y eso es recuperar este sentido de lucha que lo reflejaron ustedes muy bien ha sido una conquista ¿no? entonces y esta este concepto de lucha por la tierra y por la defensa de nuestra cultura de nuestra identidad y bueno eso es lo que yo les quería proponer esa lectura como les decía pues podemos tener muchas de lo que es una obra de arte obviamente pues la técnica este es el fresco y lo el el renacimiento español como integra los alimentos religiosos y los alimentos este profanos en esta capilla la lucha entre el bien y el mal yo no me imagino y si nos pasó porque como les decía yo hice mi servicio social y hay gente que no sabía que eso era un una un museo y hay gente que piensa que entra a una capilla y lo primero que hace entra agachado y se persina yo cuando levantan la cabeza y que ven que que ahí hay una mujer desnuda pero también a mí me tocó ver compañeros de estudiantes y compañeros de chapingo que llegaban y se metían a la capilla a lo mejor no sé y se ponían a rezar porque no encontraban aquí en la universidad un espacio así ¿no? pero hubo de todo y bueno yo sí retorno al origen y que el origen de todo esto fue esta agradable experiencia que yo tuve con la maestra Rosita González Aguayo en la universidad autónoma de chapingo y le tomo muchísimo amor creo que el canto a la tierra es una expresión de todo el valor sagrado que tiene la tierra aquí en nuestra universidad porque no somos únicamente trabajadores de la tierra o agricultores somos son culturas son grupos son personas y sobre todo este aspecto de recuperar lo rural y lo originario que es lo que a mí me gustaría que se se hablara de ello y pues hasta aquí y yo sí quisiera este pues bueno que me hicieran algunos comentarios o si gustan nos vamos a la capilla y ahí y ahí los gracias gracias aplausos 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 chau Gracias.